Manila vive la cuarentena más larga del mundo después de que las autoridades filipinas la hayan prolongado un mes más hasta el próximo 31 de octubre. En total, la capital filipina, con casi 14 millones de habitantes, sumará siete meses y medio de encierro. El gobierno del país anunció el martes las nuevas fases de cuarentena para el mes de octubre, que pasa en casi su totalidad al nivel más relajado, excepto Manila, la provincia de Batangas y las ciudades de Bacolot, Iloilo, Tacloban e Iligan. Manila se cerró por tierra, mar y aire el 15 de marzo y así permanecerá al menos hasta el 31 de octubre, periodo en el que los viajes a y desde Manila están prohibidos excepto por emergencias. Filipinas confirmó el lunes más de 300.000 casos de la COVID-19, el dato más alto en el sudeste asiático y más de 5.300 muertes. Más de la mitad de los contagios se concentran en la capital, aunque el ratio de propagación del virus ha disminuido durante el mes de septiembre. Ahora Manila se encuentra en una fase intermedia de cuarentena, en la que los menores de 21 años y mayores de 60 aún no pueden salir de casa, y la mayoría de negocios están abiertos al 30 o 50% de su capacidad, además de ser obligatorio el uso de mascarilla y pantalla facial en espacios cerrados.